La Catedral de Córdoba La Catedral de Córdoba donde hoy vamos a tener el privilegio de disfrutar de los acordes mixtos de la compositora y pianista Mine Kawakami. Digo mixtos, puesto que la obra que hoy interpreta para nosotros esta eminente pianista, la sonata Samurai, es una obra nacida del corazón compartido entre su patria, Japón, América Latina y España. Con motivo del encuentro de los jefes de gobierno de España y Japón, que tuvo lugar en Tokio en el año 2010, ambos países acordaron celebrar el año dual España-Japón entre 2013 y 2014, consistente en el desarrollo de una amplia variedad de actividades orientadas a favorecer la relación cultural, económica y social. entre los dos países, que dieron comienzo hace ya más de 400 años. La importancia que ambos países otorgan a la celebración de estos cuatro siglos de relaciones se refleja en el hecho de que el príncipe de Asturias y el príncipe heredero del Japón comparten la presidencia de honor del año dual. Este año dual nace en conmemoración, como decíamos, de estos 400 años del envío de la embajada Keicho a Europa. Sucedió todo en el año 1613, que era el año 18 de la era Keicho. Entonces, el señor feudal Date Masamune, del señorío de Sendai, tras obtener el permiso del shogun, o comandante del ejército japonés, Tokugawa Yeyasu, decidió enviar una delegación a Europa, concretamente a España y a Roma, con el objetivo de solicitar el establecimiento de relaciones comerciales con Nueva España-México y el envío de misioneros a Japón. Esta misión, conocida como la embajada Keicho a Europa, fue encabezada por el samurái Hasekura Sunenawa y el franciscano español el padre Luis Otelo. La misión salió de Sendai, Japón, en octubre de 1613, llegó a España en octubre de 1614, después de atravesar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Posteriormente, Hasekura se trasladó a Madrid y fue recibido en audiencia por el monarca Felipe III en enero de 1615. Recibió el bautismo en la capital de España y visitó al pontífice Paulo V en Roma. Regresó a Japón en 1620. Este inmenso viaje duró siete años. La embajada Keicho fue la primera delegación diplomática de carácter oficial enviada por Japón a España y ha pasado a la historia por ser un importante acontecimiento en las relaciones bilaterales hispano-japonesas. El programa de los actos preparados por Córdoba con motivo del año dual España-Japón se inicia con el concierto de hoy y que se ha querido dedicar a la memoria de las víctimas de dos trágicos sucesos que comparten fecha, el 11 de marzo. El 11 de marzo de 2011 fue el día en el que un terremoto y un posterior tsunami asolaron numerosas ciudades de la isla japonesa y el 11 de marzo de 2004 fue la fecha de los atentados en Madrid que tanto sufrimiento y dolor causó. Qué mejor homenaje que un concierto de piano en este marco de la Mezquita Catedral de Córdoba símbolo de convivencia cultural mundial en el que la obra Sonata Samurai narra el inicio de un viaje hace ahora 400 años buscando la concordia, la paz y la armonía entre los hombres. A continuación tiene la palabra el presidente del Cabildo Catedral don Manuel Pérez Moya. Buenas noches y bienvenidos a la Catedral de Córdoba, su casa que tiene el placer de acoger esta espléndida iniciativa musical en el año dual España-Japón. Saludo a don José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba y le digo que me conmueve el regalo tan cordobés que va a ofrecer al agregado cultural de la Embajada de Japón en España. Saludo a don José Rafael Fernández Linares, gerente del Consorcio de Turismo y aprovecho para darle enhorabuena por la magnífica idea y organización. También saludo a don Francisco Javier Redondo, director de Información y Atención al Visitante del Consorcio de Turismo y también miembro del Coro Catedralicio. Saludo y doy la bienvenida a los patrocinadores de este concierto sin los cuales hubiera sido difícil que hoy pudiéramos estar disfrutando de esta obra magnífica. Gracias por su apoyo. Ha sido conmovedor escuchar el relato de don Jesús Cabrera de la travesía paciente y larga de esos hombres hasta alcanzar Europa al embajador Keicho todo unos años de esfuerzo, de sacrificio por conocer otros mundos y poder intervenir en relaciones bilaterales con otras personas y otras culturas. A lo largo de estos siglos la Iglesia Catedral de Córdoba ha sido fuente de innumerables actos culturales y el de hoy es uno más que refleja la unión tan cercana entre Dios y la belleza. No quisiera alargarme, por eso me resulta muy especial saludar desde la admiración a Mine Kawakami Sé que vivió en Córdoba durante cinco años Estoy seguro de sus paseos por este templo buscando el descanso, la paz y la inspiración Muchas gracias por su presencia Queremos que vuelvan Saben que están en su casa La casa de todos los hombres de buena voluntad de todos los cordobeses Gracias por venir Todo el cabildo catedralicio les desea una espléndida audición y que el regalo que le quieren ofrecer sea semilla de esperanza para el mundo entero Damos un salto en el tiempo Nos remontamos ahora al año 1958 En aquel momento se atendió en Córdoba el ruego formulado por Monseñor Aloysius Oguijara que era el administrador apostólico de Hiroshima A él se le enviaron las semillas de 50 naranjas procedentes del patio de los naranjos de Córdoba para que fueran plantadas en el templo conmemorativo a las víctimas de la explosión de la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima Hoy queremos repetir este acto con la entrega de este cofre en el que volverán a viajar a Japón las semillas de los naranjos de Córdoba para que en este caso sean repartidas por los espacios arrasados por el tsunami del año 2011 que asoló numerosas poblaciones niponas En el interior del cofre se han incluido las mismas palabras en un pergamino similar reproducido con total exactitud que viajaron a sembrar la paz en el año 1958 Y el pergamino dice así Semilla de los naranjos de la mezquita de Córdoba Vais a Hiroshima con misión de amor, de paz A nacer allí donde la muerte se prodigó Al florecer, ofrendad a Dios vuestro perfume pidiendo la inteligencia entre los hombres A continuación, el alcalde de Córdoba hace entrega al agregado cultural de la Embajada de Japón en España El señor Kenji Omai Chigasi del cofre con las semillas El señor Kenji Omai Chigasi 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 Gracias. Señor alcalde de Cóldoba y estimados amigos aquí presentes, muchas gracias. Gracias. En lugar del señor embajador, yo quisiera dar una palabra de agradecimiento a todos ustedes. Para mí, es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en nombre del señor embajador y de todo el pueblo japonés para expresarles nuestra gratitud y emoción por este magnífico obsequio. Muestra de la solidaridad y amistad del pueblo cordobés con Japón. En estos días, en los que recordamos con profunda tristeza a las víctimas de los terribles atentados del 11 de marzo, de los que se cumplen ya 10 años, y a las víctimas del terremoto y tsunami que asoró el noroeste de Japón hace hoy exactamente tres años, este gesto supone un aliento y un estímulo muy especiales para trabajar aún más por las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre Japón y España. En nuestro caso, les puedo asegurar que estamos dedicando todo nuestro esfuerzo y entusiasmo a esta amistad en plena celebración El año dual de España-Japón, que desde el pasado mes de junio, ha visto el éxito de más de 300 actividades como este magnífico concierto de la pianista Mine Kawakan, llevadas a cabo en distintos ámbitos de la cultura, y de la política o de las relaciones entre personas. Finalmente, reitero nuestro más profundo agradecimiento al Ayuntamiento, Diputación Provincial de Córdoba y también Cabildo Catedral de Córdoba, Consorcio de Turismo de Córdoba, al Patrocinio de la Compañía Mazda, así como al resto de entidades colaboradoras por haber hecho posible este entrañable encuentro con todos ustedes en tan magnífico escenario. Muchísimas gracias. A continuación, cierra esta parte del acto el alcalde de Córdoba, don José Antonio Nieto. Muy buenas noches a todos. No saben lo que impresiona ver desde aquí estas naves llenas de personas queriendo participar en un acto importante para la ciudad de Córdoba. Creo que también sé que también importante para la nación española y estoy también convencido y esas son las palabras que hemos escuchado del agregado cultural de la Embajada de Japón en España en nombre del señor embajador y en nombre del pueblo japonés, que también un acto importante para el pueblo japonés con el que tenemos desde hace mucho tiempo una relación especial y privilegiada. Muchísimas gracias al presidente del Cabildo Catedral, don Manuel, muchísimas gracias por acoger este acto y por brindarnos siempre su colaboración para todo lo que hemos querido que la ciudad aproveche y difunda de estas columnas y de estas naves que ustedes también cuidan. Muchas gracias, insisto, en representación del señor embajador, al agregado cultural, don Kenjo Maigashi por sus palabras y por su entrañable saludo que agradecemos y que valoramos. Y muchas gracias también, especialmente, y ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutarla, a Mine Kawakami, una gran pianista que ha querido poner un sello propio a esta relación, a esta vinculación que existe entre Córdoba y Japón desde hace 400 años, siendo parte de las visitas de esa embajada que he hecho que se realizó a Europa y que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo con multitud de visitas de japoneses a Córdoba y menos frecuentes, pero también existen de cordobeses a Japón que han ido a llevar, entre otras muchas cosas, el arte del flamenco que también y tanto se aprecia en Japón y que tan bueno tenemos en Córdoba con grandes artistas que han hecho parte de su vida, parte de su temporada gracias a ese desarrollo profesional que pueden hacer en Japón. Hoy hemos querido transmitirle al pueblo de Japón parte de los sentimientos que tenemos en Córdoba. Queremos hacerlo además con unas semillas que queremos que den fruto, con unas semillas que queremos que arraiguen en la tierra japonesa. Unas semillas que se sumen a las que hace 50 años entonces los príncipes herederos, hoy los emperadores de Japón, ya llevaron y ya tuvieron para paliar el daño, el terrible daño, el terrible dolor que supuso el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Ahora queremos que también ese dolor más reciente, ese dolor que hemos vivido también nosotros a través de las imágenes de televisión que se han visto en multitud de películas, de reportajes, de informativos y que casi hemos sentido cercanos, probablemente también por la coincidencia de fecha con los atentados del 11 de marzo, ese terrible siniestro de Fukushima que espero que se palíe y que se ayude a sobrellevar con la sombra que darán los naranjos que surjan de esas semillas. Queremos que esta relación entre Córdoba y Japón no quede aquí, no quede hoy. Queremos estrechar esos lazos. Queremos que los 400 años que han pasado de esa embajada a Keisho den fruto y den luz. Y hemos querido simbolizar esa relación en este concierto donde la cultura que probablemente sea lo que más une nuestros pueblos, la cultura y el amor por la paz se ofrezca en este lugar. En este lugar que fue Pasílica Visigoda en el siglo VI, que fue Mezquita al-Jama a partir del siglo VIII, que fue Catedral de Córdoba desde el siglo XIII y que es hoy cada día más corazón de todos los cordobeses. Que Japón sienta nuestro cariño y que todos disfrutemos ahora de la música que nos van a ofrecer y de esas manos de una gran artista que va a saber interpretar esa relación que tiene que quedar para siempre. Muchas gracias a todos. Comienza ya el concierto de la Sonata Samurai, interpretada por Mine Kawakami. La organización ruega que se apaguen los teléfonos móviles y que no se usen ni para hacer fotografías ni para grabar vídeos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Acabaron de escuchar Sonata Samurai, el primer movimiento de la Iglesia. Tsukinoura. Tsukinoura es un nombre de un puerto de la costa Ishinomaki, un puerto, justamente el puerto donde salió el barco de los samuráis hace cuatrocientos años y también justamente el puerto donde tuvo tsunami y terremoto hoy hace tres años. El siguiente movimiento, el segundo movimiento es Matsuri. Matsuri significa fiesta. El barco llega a Nueva España, actual México, una tierra llena de energía y naturaleza. Los samuráis, a lo largo del viaje, los samuráis se van bautizando. La Iglesia es un burro de la Iglesia. Esa es es un burro de la Iglesia. Despertando, la Iglesia, el tercero de la Iglesia. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Y voy a tocar el tema Una tarde de Córdoba 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 Afternoon Gracias ¿Verdad ¿Verdad? 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 Amén. 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 Amén.